Vamos a hablar de moda, chicas, porque ya saben que las tendencias aquí siempre están cambiando, y ayer les platicábamos de los labios escarchados. Ah, caray, ¿eso qué es? Escarcho de los labios. Sí, una cosa bien chévere para los hombres. Sí, ¿va? Bueno, hoy les tenemos una nueva tendencia que se está dando a conocer precisamente en la red social de Instagram, y se trata de llevar el cabello con escarcha. Se desconoce el propósito, pero fíjense que las chavas, las jovencitas, ya se están aplicando muchísimo brillo, de todos colores, es una forma obviamente muy divertida y diferente de llevar el cabello. Este está padrísimo para las chavitas. Es tan padre. ¿Pero qué quiere decir como escarcha? Ah, escarcha. O sea, como glitter, como lechan escarcha brillantina. Sí, brillantina, brillantina. Esta es una excelente manera de tapar la caspa. Ay, no, Johnny. No, pero de color. O sea, nosotros así. ¿Qué manera de matar la magia? Sí, el comentario poco, poco estético. No poco estético, pero acertado, ojo. Acertado, porque sí, uno nunca sabe. Tengo caspa, me voy a poner glitter. Solo tú, millones. Oye, pero está padre, porque es como una raíz, es como una raíz escarchada. Pero a mí me gusta, porque las chavas, uno, acuérdense las cosas que uno hacía cuando era jovencita. No hay una moda en donde te dejas la raíz de otro color y te dejas el pez, ¿sí, verdad? Sí, todavía, mírame la mía. No, es que se le llama hombre. Es que Carla sí tiene caspa. Ay, no cállate. Es escarcha. Oye, pero hablando de eso de la escarcha, ayer estábamos hablando precisamente de lo de los labios. Debe ser maravilloso tú besar a una mujer con eso, ¿verdad? No. ¡Chévere, sí! Dame un beso, mi amor, y de momento termina como un payaso. ¿Ándale? Bien divertido. Sí.